Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual. ¡Comenzamos! Como se pudieron dar cuenta, en el título de este video vamos a hablar de Lola Bonnie, la conejita que empezamos a ver a partir de Space Jam. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué el cambio en la imagen de Lola Bonnie? Esto ha generado polémica, ha tenido opiniones divididas. A muchas personas les parece que está bien el cambio de esta conejita, a otros no. Pero bueno, ¿quién es Lola Bonnie? Lola Bonnie es un dibujo animado que apareció en 1996 a partir de la película Space Jam, El Fuego del Siglo. Esta película fue protagonizada por la gran estrella del basquetbol, el ex basquetbolista Michael Jordan. Y estaba acompañado de los Lonnie Toons. En esta película se observaba a Lola Bonnie con un top corto, o sea, no tenía el esqueleto largo, que normalmente usan los jugadores de basquetbol, sino que era un top más corto, un ceñido al cuerpo, que se podía decir que era como una especie de escote, que resaltaba mucho su figura femenina. Lola Bonnie es una coneja antropomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ser animado que tiene características humanas. O sea, camina dos piernas como si fuera un ser humano y habla, ¿no? Entonces, por esto es un ser o una coneja antropomórfica. Al ser así, esto pues obviamente hace que sea como una especie de símbolo o de pronto un personaje a seguir por los niños. Tal vez esta es una de las razones para que Malcolm D. Lee, director de la película Space Jam de New Legacy, o Space Jam 2 también la llaman, haya decidido que este personaje tuviera estas características similares al resto de los jugadores del equipo. Entonces, así las cosas, empezaron las polémicas y las opiniones de parte de la gente. Lo que buscan con esta nueva cinta protagonizada por la superestrella de basquetbol, LeBron James, es que sea un ejemplo, que Lola sea un ejemplo como atleta. Igual fue creada para Space Jam y le da la imagen que ella es un deportista. Yo pienso que personalmente esto no debe preocupar mucho porque igual, aunque no sea, por llamarlo así, sexy, sigue siendo sensual. Tal vez este nuevo look da a pensar que Lola Bonnie se parece un poco más a las jugadoras de la WNBA. Ya, posiblemente esto es lo que quieren lograr. Pero pues no se debería polemizar tanto este tipo de dibujos animados. Space Jam de 1996 fue un gran éxito. Posiblemente nos guste más que esta nueva entrega. Pero como dicen por ahí, no ensillemos el caballo antes de comprarlo. Esperemos a ver qué tal es la película. Cómo se desarrolla la misma y qué tanto rating o a cuántos espectadores llegará esta cinta que promete grandes cosas para este año 2021. Entonces, esperemos. De igual manera y hablando un poco de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Pues igual los derechos de Lola son de Warner Bros. Y pues ellos contratan un director y él puede hacer las modificaciones del personaje como quiera. Lola a partir de 1996 ha salido en varios programas o shows de la Warner Bros. Y sí se ha visto los cambios. Obviamente pues el ejemplo que se quiere dar con ella es un ejemplo del liderazgo. Ya no es tanto como una especie de Jessica Rabbit o Betty Boop que era lo que se había visto al principio. Sino más un ejemplo a seguir por las niñas y las adolescentes. Pues esperemos que funcione. Yo espero con ansias la cinta porque para mí Space Jam, el fuego del ciclo, es una película de culto que me ha gustado verla. Que la seguí cuando tenía 14 años, cuando salió por primera vez y que aún la sigo. Entonces esperemos Warner Bros. no nos dé fraudes con esta película y muéstranos algo bueno. De igual manera pues quisiera escuchar sus opiniones si les gusta o no la nueva imagen de este personaje. Después pues ya nos mostrarán más imágenes. Yo creo que fueron unas imágenes infiltradas no tan oficiales. Pero que de todos modos están generando polémica y especulación con respecto a esta nueva película. Bueno, hemos llegado al final de este video. Ya saben, si les gustó por favor su like. También si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Denle click a la campanita para tener de primera mano todo mi contenido. Y síganme en redes sociales. Se las dejo acá en la caja de descripción de este video. Chao, chao. Bye, bye.